Y continuando hablando del tema legal también, sabemos que ahora la famosa carga pública, la nueva norma, podría perjudicar a unos 24 millones de personas y 9 millones de niños menores de 8 años. Por eso siempre les recomiendo que si usted necesita esa asesoría legal o tiene cualquier duda, llamar al 305-922-9995. Puede tomar su cita completamente, era de su primera cita en las oficinas de Doral 9851 Northwest y la 58 calle en el suite 103 en el corazón diría yo que de la ciudad del condado Miami-Dade, la ciudad del Doral. Y vamos a ampliar un poquito más del tema de la segunda opción del asilo con Daniela, porque como inmigrante todos tenemos una historia, pero ¿cuál sería esa historia, o no historia, sino esa experiencia que de pronto quisieras que no le ocurriera a otra persona? Ok, bueno, como inmigrante yo me identifico con esta situación de por lo menos los asilos, porque yo soy venezolana, cuando nosotros llegamos acá realmente mi generación no estaba preparada para esto. Yo soy abogada en Venezuela, no acá, entonces generalmente la mayoría de los jóvenes nos preparamos para una profesión. Básicamente yo me gradué de la universidad en el 2013, así que es algo muy reciente, hasta ese tiempo ya tú no piensas que tienes que inmigrar. Entonces cuando pasas y reaccionas y llegas a este país, tienes que tomar una decisión y hay mucha presión con respecto a eso. Básicamente te lleva a hacerlo tú mismo o buscar una persona que no está preparada para hacer esto y que dice que te puede ayudar, pero no lo hace en realidad. En realidad te da un salvavidas que al fin y al cabo vas a terminar cayendo de allí, porque cuando necesitas ir a corte o cuando necesitas prepararte realmente para lo que es necesario, esa persona o desaparece o no está preparada para representarte legalmente. Y si lo haces solo, realmente puedes hacerlo porque inmigración no te exige que la solicitud sea hecha por un abogado, aunque te diga si tú haces esa solicitud, coloque a la persona que le ayude a rellenar la planilla o coloque a su representante legal, pero si no lo tienes no significa que no vaya a proceder. Entonces básicamente la gente piensa por lógica monetaria tal vez o por la desesperación, dicen bueno lo haré yo sola y veré qué pasa. Lo hacen, inmigración lo acepta, porque a veces inmigración acepta muchas cosas que no están bien hechas, pero realmente proceden y pasa el tiempo, la gente tiene su permiso de trabajo y piensa que todo está bien. En mi caso ya yo tenía ya más de tres años y algo, tengo familia que tiene más de cuatro años esperando a una entrevista. O sea, quiere decir que ya tú puedes seguir renovando tu permiso de trabajo, tienes tu social, todo está bien, estás legal porque obviamente estás en un proceso legal, pero realmente no tienes una estabilidad, porque esas personas viven una incertidumbre, o sea, vives pensando ok, cuando venga ese momento tengo que buscar a un abogado y todo el mundo piensa que hacerlo a último momento está bien y no. Eso es lo que estamos tratando de promover con Sanario y Asociados, que realmente el abogado Gonter entendió la situación sobre todo de todas esas personas que están pidiendo asilo y de la crisis venezolana que hay con respecto a inmigración y generalmente se dio cuenta que aquí muchas personas se dejaron llevar por esa presión. Hay miles de personas que podrían ser deportadas porque realmente cuando hay tanta, tanta acumulación de casos, porque son miles, miles, inmigración no te va a dar generalmente el chance que tú necesitas para poder hacer todas las oportunidades que deberías tener en una situación normal. Generalmente hay muchas personas que están llegando y al mes ya tienen su entrevista. Entonces eso es algo que está dando señales de que realmente la crisis está bien grave y las personas a veces no entienden qué hacer. Entonces tanto como para la gente que está esperando, como para la gente que va a solicitar, o la gente que está tratando de hacer una, está tratando de, por ejemplo, están en frontera detenidos, porque oye y están pidiendo asilo, también los estamos ayudando. Entonces hay una situación bien difícil con respecto a los asilos, pero estamos tratando de ayudar a todos. A todas las personas. Bueno, así que no se, no duden en llamar al 305-922-9995 o en abogadosanabria.com. Muchas gracias Daniela. Y continuamos hablando.